Mientras hayas dos Abra luz, mientras haya luz Hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor En tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón Dame más y más Mientras haya sol Abra luz, mientras haya luz Hay amor, así eres tú Igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor Amor En tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón Música Música